¡Llegó Andi Sementi! ¡Ah! Andi, desde Aruba, Andi Sementi, ¿cómo llegaste a Aruba? ¿Me escuchás bien? Sí. A ver, habla. Estoy desde el público, estoy desde el público abajo, me estoy recabando de frío. ¿Por qué estás desde el público? Sí, porque tuve que bajar, porque no teníamos nosotros el teléfono propio ahí en la casa. Ah, estás desde el... ¿Estás en la fuente? Sí. Estoy enfermito. Ay, pobrecito, estás en la fuente ahí, con la fuente con el angelito y el teléfono. Sí, estoy en la fuente y me agarré todas las monedas. ¿Ah, no? Pasamos con un imán, con la marcelanato, pasamos con un imán y nos levantamos todas las monedas. Y ahora como a ella le quedó el brazo imantado por la vacuna, ahora ella mete el brazo nada más, y se le pega toda la moneda de la fuente en todo el brazo y ahí saca. Pero Andi, las monedas son para... la gente pide deseos. Claro, es como una fontana de Trevi, de Italia, de Roma, pero... Tiene que quedar ahí la moneda, si no le roban los deseos a la gente. Es que no se cumplen, la verdad que no se cumplen. Mira, María Rosa había pedido que se le cure el tema de las varices y seis meses... Bueno, en realidad sí se cumplen, pero se cumplen de una manera diferente. ¿Por qué? Porque esa pidió no tiene más varices y de eso le amputaron. No, 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 no. Las varices no las tiene más. No, bueno, pero no tiene pierna. No tiene pierna, claro. Ah, o sea, se cumplen de alguna manera, que tal vez no es la deseada. Sí, claro. Después, Gualma, déjame pensar, porque acá todos pidieron... ¿Pero qué todos se cuentan los deseos? Yo tenía un novio hermoso y la vida me dio a Rubén. Ah, ¿te lo cumplió? Me lo cumplió, sí. ¿Te lo cumplió? ¿Se está cuidando? ¿Rubén te cuida? ¿Te cuida? Yo no pedí paraguayo, pedí estadounidense. Pero te dio paraguayo la vida. Pero la vida me dio paraguayo y yo igual le amo, porque tiene toda una piel de felpita hermosa. ¿Piel de felpita? Pero, ¿qué? Otro, a ver, déjame pensar, Don Luis pidió ser millonario. Sí. Y le llegó un carné de River. Le hicieron miembro del club y ahora es millonario. Y ahora es millonario, pero él pedía eso. O en realidad quería mucho dinero. Es el tema, que la fuente, la Fontana de Itrabas, a veces... ¿Qué? No, ¿qué? Se ahogó. ¿La Fontana qué? Fontana de Itrabas. Sí. La Fontana de Itrabas, pero acá es la Fontana de Itrabas. Acá, ¿ese nombre le pusieron a ustedes? Sí, a nuestra fuente. Ya se lo había dicho, no se lo conté nunca. La Fontana de Itrabas. Porque acá paramos todos los travestis. No, no, nos dijiste que tiene un... Porque yo no soy travesti todavía. ¿Todavía? No, porque no me pude operar, no me hice Lola yo todavía. Yo soy chico todavía. Es verdad, no tenés nada operado, pero ¿es tu plan? Es natural. Sí, es mi plan. Sí, 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 estoy juntando. Me voy a hacer unas Lolas impresionantes. ¿Y le pediste a la Fontana que te mande Lolas? No, no, no. Eso no se me había ocurrido. Yo pido cosas más espirituales. Amistad, alegría, felicidad en el mundo. Que se muera la vecina que me robó la remera. ¿Entendés? No, no. ¿Cómo que se muera? Ah, porque cuelgan la ropa en un lugar común. Sí, no, se cuelgan en unas sobas que cruzan de un lado al otro, ¿entendés? Entonces siempre la de enfrente te puede recoger tu ropa. Ay, sí, claro. Eso pasa también en los lavarropas de los edificios. ¿Ustedes cómo lavan? Y además la gorda salió toda así, toda pendenciera. A los seis días salió ya con mi remera puesta. Ah, ¿en tu cara la usaba? En mi cara, mami, así. ¿Y qué pasó? ¿Le dijiste algo? Casi la mata. Falleció. ¿Cómo? Falleció la gorda. ¿Falleció? ¿Pero de otra cosa? ¿Justo muerte natural? Sí, yo le pedí solo a la Fontana de Trabas que, por favor, le haga fácil decir a la señora que me había robado la remera, que a mí no me gustaba que ella viva acá enfrente mío. También podría haber pedido que se mude, pero bueno. Ya, vos vas como muy al extremo, ¿no, Andy? Por medio extremista, eso me dice mi psicólogo siempre. Claro, como que por una remera pedís que muera. Perdóname una cosa, claro, estaba pensando eso. ¿Cómo haces para...? ¿Tu psicólogo atiende ahí? ¿Cómo es que tenés psicólogo? El psicólogo atiende acá, sí. ¿Pero es profesional él? Pero más vale, obvio. ¿Y cómo le pagan? Hace todo el tiempo de las psicologías. ¿Cómo? Hace todas las psicologías que existen, todas las ramas, ¿viste? Están las ramas diferentes de la psicología. Están los psicólogos faloperos como Freud. Están los psicólogos que son más paranormales. Los que te leen las manos también son psicólogos. No. También son psicólogos la gente que te da los consejos buenos, como los maestros espirituales. También son psicólogos. Lo que pasa es el psicólogo. ¿Hay que estudiar una carrera? ¿Hay que estudiar como cinco años, seis años? ¿Qué? Todas las carreras lleva una vida dedicada para psicología. Y él es muy sanador, muy sanador. ¿Sanador? Muy sanador. Mirá que él se fue, la marcha y la nato fue a dos sesiones y hace 26 minutos que no toma. No, 26 minutos la casi que la curó. Nunca había, ya te juro, Tami, así como te lo digo, nunca había pasado 26 minutos sin entrarle. Ya la consideran curada casi. Yo lloré de emoción, cuando vi minuto 26 lloré de emoción. Y después... Están bien, están vivas, me habló unas palabras. Claro, no te habla mucho. Pero a vos, ¿cómo te atiendes? ¿A solas, en un diván? A solas, en un chicle. ¿Qué? ¿Te atiende a solas en un consultorio, tiene un diván? Tiene diván, tiene como una camita. Sí, tiene un diván y un cichoncito individual. Que ese que sacó, en realidad lo que tiene él, como diván, sacó de uno... O sea, yo le voy a decir y ustedes se van a reír, porque siempre se ríen de nuestra situación. Pero es porque nosotros no tuvimos acceso. No. Ay, no te enojes antes. Sí, bueno, pero lo que él usa de diván son cuatro bancos que usamos de la sala de espera del banco, ¿viste? Conocer el banco del... El banco, el banco. El banco provincia que tuvo que cerrar por los repetidos robos. Sí. Y bueno, entonces un día entramos, ¿viste? Y sacamos todo lo que pudimos, la ventana ni cocina, por eso dice banco provincia. No, no, porque eso me se ve, porque los libros de los bancos son buenos. No le pudieron sacar el sello de agua, no le pudieron sacar. Pero eso es robar, Andy, ¿o no? No, no es robar, porque es saquear un lugar que ya está clausurado, es legal. No, no es legal. Sí, porque ya está clausurado, es legal. Y vos siempre acordate también, porque algo me dice que ustedes, así como vienen, algún día les va a tocar ya empezar a saquear lugares. Acuérdense que los bancos tienen unos vidrios caros, un vidrio caro, gordo, grueso, buen, buen vidrio. Tienen buen vidrio afuera. ¿Y qué, te llevaste uno de esos? Yo me llevé un ventanal gigante, un ventanal de 6x6. Me hice un ventanal en mi living gigante, veo todo el lugar hermoso y dice banco provincia. No. Que no le pude sacar las cádico. ¿Y nadie, o sea, nadie lo fue a buscar por robarse todo lo que estaba dentro del banco? Ay, no, me imagino que no. Espero que no, porque le pedimos a la Fontana de Traba que no venga nadie a buscar. Porque no es legal. No sé si te asesoraste con un abogado. ¿Eh? Sí, hablaste con algún abogado. No hay algún abogado en el barrio para que te diga si es legal o no. Sí, acá está Willy Leches. ¿Cómo? ¿Willy? Willy Leches. Ah, Willy Leches. Willy Leches, ¿qué es? ¿Qué es un abogado? Él es casi abogado porque él es autodidacta, pero tiene, sí, él tiene la Constitución, tiene todo. ¿Cómo tiene la Constitución? Tiene la Constitución en la casa, un libro que se llama La Constitución. ¡Ja, mierda! No, no, ya sabemos que existe ese libro, pero... No el barrio que es divino o la estación de tren más linda del mundo, la de Constitución. El librito de la Constitución, pero tener la Constitución la puede tener cualquiera. Un librito, un librito. Pero Andy, la puede tener cualquiera esa, ¿vos a veces ese dato? Y claro, por eso, esa es la igualdad de oportunidades que nos da la democracia. Cualquiera puede ser abogado, cualquiera que tenga una Constitución. No, 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 bueno, eso te habrá dicho él. Tenés que estudiar abogacía. Son muchos años. No, pero tenés que estudiar muchos años, ¿no? Tener la Constitución y nada más. Él es el que te asesora en todo lo que es legal. Sí, 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 sí. Y te dijo que es legal saquear un banco que está cerrado. Él fue el primero, Willy Leches fue el primero. ¿El primero que fue a saquear? El primero que fue a saquear, y nosotros cuando él lo hace, que él conoce la Constitución, todos le repetimos, ¿viste lo que él hace? Ah, si él lo hace, ustedes dan por hecho que es legal. Willy Leches tiene el famoso, ¿viste que tienen como un cartel afuera en la calle que dice, no sé, por ejemplo, Willy Leches, abogacía. ¿Sabés dónde le va a ver el petinato? En la avenida Corrientes, en los departamentos de esos que están tipo tercer, cuarto piso en la avenida Corrientes, y dicen abogado, ¿viste? Ahí puso su cartel Willy Leches. Willy Leches tiene su cartel ahí propio, con su propio despacho, en su propio estudio de abogado. ¿Pero a vos te sirvió alguna vez, o sea, te sacó de algún problema real? Eh, no, él le asesoró a la Rita a mi mamá. ¿Pero la Rita está presa? Sí, bastante. O sea, ¿en qué la ayudó, de qué la salvó? No, porque no la sacó todavía a tu madre. No, no, bueno, pero él siempre me dice que es un trabajo difícil y arduo, y la Rita que apenas sale le va a cortar los huevos a Willy, porque lo tiene montado en las bolas. Le dijo, está re caliente con Willy Leches. ¿Qué, la Rita? La Rita, sí. Puso en la celda unas fotos de Willy Leches y le tira dardos. No, bueno. Tiene dardos en la celda, mirá. Ah, es un, sí. ¿Cómo tiene dardos en la celda? Es un poco peligrosa. Sí, porque la Rita. La Rita es un poco peligrosa, la Rita es aclarar a la mamá. Es como vos, te emborrachacas a palo de todo el mundo. La Rita tuvo un maldito. No hay pruebas. Otro, me acordé de otro. ¿De qué? Otro que acá, que tiene una, que tiene peluquería, ¿viste, Luciano? Sí. Luciano le pidió, él estaba teniendo calvicie, y para él por peluquero, es lo peor que le puede pasar en la vida. Él amaba sus mechas, Luciano. Es un paraguayo señor grande que se viste, que tenía el pelo por la cintura, se viste con un traje todo naranja, es divino, usa unos dientes de plata, es un sol, así como muy coqueto, ¿entendés? Y Luciano, y pidió acabar con su calvicie, por favor, pidió en la fontana de tirada, tiró 10 pesos. ¿Pudo? Imagínate, 10 monedas a un peso tiró para acabar con su calvicie. Y al otro día, escucha de esto, estaba cocinando, y la hornalla le agarró el pelo y le quemó toda la cabeza. No, no, no. Pero eso no es terminar con... Qué raro se le cumple. Ah, terminó con la calvicie, tipo que, o sea, directamente le arrancó la calvicie. Le arrancó la calvicie de raíz, y ya no tenés problema de caída de cabeza. Claro. Quedó mega pelado. Se cumplen de alguna manera. Andy, las noticias las vas a contar, te vamos a dar dos bloques hoy. Así que las contás en el próximo. ¿Te parece? Ay, gracias, Ami. ¿Estás contento que tenés dos bloques hoy? Ay, sí, obvio. Ay, qué linda. Gracias, Ami. Esa, Mami, cuando yo me recupere de esta enfermedad, tenemos que comer algo. ¡Qué amor! Está amoroso. ¿Querés? No.